Hola, buenas tardes. Faltan apenas 10 minutos para el cierre de la sesión de hoy, una sesión que se va a saldar con bajadas moderadas en toda Europa. En Estados Unidos se mantienen más o menos estables, sin muchos cambios, y las bajadas se deben a dos cuestiones. En primer lugar, las petroleras no han tenido buen día porque el petróleo está cayendo mucho, 2,85%, por una serie de rumores sobre Irán, las sanciones de Estados Unidos y los datos de inventarios. Y en segundo lugar, y sobre todo, por los repuntes que hemos tenido hoy de guerra comercial. Estados Unidos ha sancionado a China con 16.000 millones de dólares en productos con aranceles muy altos, y China inmediatamente ha contestado imponiendo también aranceles del 25% a más de 300 productos norteamericanos, por el mismo importe, incluidos coches. Eso es algo que le duele bastante a Estados Unidos. Es un sector bastante delicado. Este repunte de guerra comercial ha impedido en todo momento que Europa haya podido progresar. Nos frena el hecho de que Estados Unidos, gracias a las recompras, no hay quien lo pare, sigue alcista, despacio, pero sigue alcista. Pero está muy claro que Europa no puede. No puede y nos hemos pasado las cinco últimas sesiones, como demuestra el gráfico del DAS, con todos estos líos de la guerra comercial, camino de ninguna parte. Todo ello con el volumen bajísimo, menos de la mitad de lo normal por las vacaciones de agosto.